¡Eh! Ahora le voy a enseñar cómo se va del gusano Le levanta las manos haciendo un movimiento sexual ¡Eh! Ahora les voy a enseñar cómo se va del gusano Haciendo un movimiento sexual ¿Y cómo se va del gusano? El gusano se va de así, 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 así Muere el gusano muere ¿Y cómo es el gusano? El gusano se va de así, se va de así, se va de así, 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 así Muere gusano muere, muere gusano muere, muere gusano muere. Hey, ahora le voy a integrar como se va del gusano. Y se levanta las manos, haciendo movimientos en calma ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere Muere el gusano, muere, muere, muere el gusano, muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!